Muchas gracias, un saludo fraternal a todos los colombianos. Como estamos en la discusión del tema de víctimas, nosotros queremos invitar a los colombianos a que participemos, a que aportemos al debate que se va a hacer el 9 de abril. Consideramos muy importante la participación de la gente, pero igual la participación de los senadores de la República y del resto de los colombianos. Creemos nosotros que si aportamos podemos ayudar a que el gobierno avance en este proceso, pero que a los grupos que han victimizado a nuestras entes, a nuestras comunidades, también respondan y reconozcan el daño que le han hecho a Colombia. Por lo tanto, los invitamos a participar, a que hagan parte de este gran evento del 9 de abril.